Ya no soporto más pasar las noches sin saber lo que haré Cuando el día llegue al amanecer Casi sin vida ya no tengo más placer Ya no soporto más ser de un mundo despreciado y sin amor Por eso vine aquí y te pido Señor Recibe ahora a este pobre pecador Oh Dios estoy aquí Pues me dijeron Que tú eres Dios de paz Ayúdame pues no quiero sufrir más Este tormento parece no tener fin Como una hoja seca arrastrada por el viento Abandonado en este mundo sin aliento Desesperado estoy mi Dios Ven a sanar mi corazón Ya no soporto más esta situación Como una hoja seca arrastrada por el viento Abandonado en este mundo sin aliento Abandonado en este mundo sin aliento Desesperado estoy mi Dios Ven a sanar mi corazón Ya no soporto más esta situación Oh Dios estoy aquí Pues me dijeron Pues me dijeron Que tú eres Dios de paz Ayúdame pues no quiero sufrir más Este tormento parece no tener fin Como una hoja seca arrastrada por el viento Abandonado en este mundo sin aliento Desesperado estoy mi Dios Ven a sanar mi corazón Ya no soporto más esta situación Ya no soporto más esta situación Ya no soporto más esta situación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.